Estamos de regreso en Más Que Noticias. Como sabemos, estamos iniciando el mes de febrero, que es un mes muy asociado a celebrar la amistad, el amor, el cariño en todas sus expresiones. Algo que tiene que ver mucho con los sentimientos y el corazón. Por eso también se ha denominado como mes del corazón, de la concientización sobre la importancia de mantener ese órgano vital en buen estado. Y por eso tenemos con nosotros ahora mismo en piso a la directora Claudia Almonte, quien es cardióloga, pero también es miembro de la Sociedad Dominicana de Cardiología. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Gracias a usted por acudir a nuestra invitación. A propósito de hablar de temas importantes neurálgicos en torno a enfermedades cardíacas, también yo sé que usted tiene una actividad muy interesante que nos va a hablar de ella. Ojalá que todos la podamos apoyar, que va a tener curso el domingo 22 de febrero. Correcto. Sí, el domingo 22 de febrero están todos invitados, la población en general, niños, adultos y personas más adultas aún. Y también ustedes están invitados todos acá a pedalear por su corazón. La Sociedad Dominicana de Cardiología ha incentivado una campaña, esta es la segunda vuelta de Pedalea por tu corazón, que tuvo también efecto el febrero del año pasado, con motivo del mes del corazón. Esta campaña va dirigida realmente a toda la familia, es con la finalidad de tratar de llegar a toda la población y hacerles saber que deben de cuidar su corazón. Esto es llevando una vida sana, realizando ejercicios y por eso es que hemos ideado esta campaña. Eso será el domingo 22 de febrero, desde las 8 de la mañana hasta las 1 o 2 de la tarde. Va a contar con la presencia de ciclistas, especialistas y también va a contar con la mayoría de la población. Si no tienes bicicleta, no es una excusa porque va a estar aro y pedal que va a alquilar bicicletas, así que no hay excusas para no asistir. Va a consistir básicamente en salir un grupo, todo el que quiera unirse a esta causa y a esta campaña, promover la salud del corazón, a pedalear por las calles. Tienen una ruta establecida, ¿cuál es el punto de encuentro y la hora? Sí, el punto de encuentro a las 8 de la mañana en la avenida de la Salud, o Mirador Sur, desde el kilómetro cero. También vamos a contar durante todo el programa de lo que es ese día con una exposición de Zumba. Vamos a tener la Zumba, vamos a tener un cooking show donde va a estar la presencia de una chef que va a hablarnos de comida saludable. También para los niños pequeños, vamos a tener payasos y vamos a tener la presencia de un cardiólogo pediatra que va a hablar sobre salud cardiovascular en los niños. Ah, pues esto es súper completo. Así es. Doctora, ahora que usted dice de salud cardiovascular en los niños, a veces pensamos que porque el individuo sea joven no tiene por qué preocuparse de ese tema, pero cada vez con más asombro estamos viendo personas jóvenes, adultos todavía jóvenes, en edad muy productiva, que hacen deporte, que se ve que llevan una vida sana, con muerte súbita, con enfermedades que de repente se le diagnostican que es impensable. ¿A qué se debe eso? Exacto. Las diversas entidades de cardiología, estamos hablando de grandes asociaciones, tanto internacionales como nacionales. Cada día más vamos en lo que es la prevención cardiovascular y que va dirigida realmente desde el inicio en los niños. Es decir, se ha establecido que desde niños, cuando mandamos a los niños a la escuela, debemos de tratar de incentivar de que esa lonchera vaya compuesta de alimentos saludables, de que realicen ejercicio, tratar de evitar el sedentarismo que hoy en día está muy en boga con lo que son los videojuegos y demás, la tecnología. Entonces, por eso es que muchas veces llegan a una edad adulta, precisamente pacientes que ya han tenido probablemente una cardiopatía congénita, también muchos pacientes de estos que hacen muerte súbita. Que nacen con una condición así. Exacto, nacen con una condición y que puede desencadenar en un desenlace funesto realmente como la muerte súbita. Usted habla, doctora, de algo importante y sabemos que es básico llevar una vida saludable, hacer ejercicio, pero ¿qué pasa con personas que tienen un peso adecuado, que se ejercitan? Tenemos casos, estuvimos hablando en el camerino del caso este de empresario muy lamentable, que en pleno haciendo ejercicio, pues le dio un ataque al corazón. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Cómo podemos prevenirlo? ¿Cómo sabemos? Exacto, lo correcto es tratar de incentivar a que deben de hacerse una evaluación cardiovascular previo a realizar ejercicio. Es decir, toda persona que quiera realizar ejercicio, ya sea extremo o ejercicio, debe de realizarse una evaluación cardiovascular completa por lo que mencionaba antes. Es decir, hay personas que tienen una situación congénita, una enfermedad, una condición congénita de nacimiento y que pudiera durante el ejercicio extremo desencadenarse entonces un evento súbito. Lo mismo puede hacer la hipertensión, esa hipertensión que está cobrándose tantas vidas, que está afectando a tantas personas desde edad joven. Tenemos en mi caso de mi compañero, que lo puede decir porque lo ha dicho Checho, es hipertenso, un hombre sano que hace deporte, se ve súper bien. Entonces, ¿cómo yo sé que puedo ser hipertensa a uno? ¿Y qué tengo que hacer una vez sea diagnosticada con eso? Sí, siempre decimos que lo correcto es que tú sepas tus números, por ejemplo, que sepas tus niveles de presión arterial, tus niveles de glicemia, tus niveles de colesterol. Lo correcto es que cada año, a partir de los 40 años en el hombre, a partir de los 50 años en la mujer, en la edad menopáusica, debe de hacerse una correcta evaluación cardiovascular cada año. Las mujeres nos enfocamos mucho en lo que es la evaluación ginecológica y les restamos importancia a la enfermedad cardiovascular. Y por eso, aunque la aparición es más tardía, pero puede ser más funesta en la mujer. O sea, que cuando se lo detecta, sí puede ser... Sí, porque ya ha estado en edad avanzada, porque no lo ha detectado a tiempo. Muy frecuentemente en la consulta vemos pacientes o mujeres que van a acompañar al esposo, al hijo, al hermano, al papá. Entonces, ellas mismas no se evalúan como debe de ser. Lo correcto, antes de realizar ejercicio, hacerse una buena evaluación cardiovascular y tratar de incentivar a toda la población a la comida saludable, al ejercicio, a no cigarrillos. Eso es muy importante. A saber que su colesterol... El tabaquismo sí afecta el corazón, perdón. Claro que sí. Es decir, una de las causas de infarto realmente puede ser por aterosclerosis o partículas de colesterol en las arterias. Pero también el cigarrillo, la diabetes, puede desencadenar con un problema cardiovascular en un futuro. O sea que, bueno, mucha alerta a los señales que puede dar el cuerpo y mucha precaución, sobre todo, que es lo básico de esto. Y antes de finalizar, en niños, por ejemplo, ¿qué señales te puede dar un niño de que pudiera tener una cardiopatía? Sí, hay que prestar mucha atención, por ejemplo, a los niños obesos, sobre todo, niños que te pueden referir palpitaciones, puede ser presencia de arritmia, niños con obesidad, obviamente. Niños que pueden estar refiriendo dolor de pecho o que hacen un síncope, es decir, un desmayo. Es decir, esos son alertas. Pero normalmente hay que irlo, tratar de hacer la prevención ya para la edad adulta, que eso es lo que tratamos de incentivar. Y por eso estamos haciendo este Pedalea por tu Corazón, donde de nuevo invitamos a toda la población para el domingo 22 de febrero, 8 de la mañana, Avenida Mirador Sur. Los puntos de venta o de inscripción son en Aro y Pedal, está Habitat Salud, las farmacias Carol, para la inscripción a la caminata o la Pedalea por tu Corazón. Muy bien, pues ahí estaremos apoyando esa causa tan loable, a poner ojo, porque podemos evitar, podemos, señores, prevenir una catástrofe familiar, muchas veces tomando sencillos puntos muy en cuenta. Así que muchas gracias, doctora, por la visita. Éxitos y a todos a pedalear por el corazón el domingo 22 en el Mirador Sur a las 8 de la mañana. Adiós.